Como madre, let's go party, saben que yo soy tu baby, como un baby in my party Estamos fusionando el cariño, como el guía en el chilano Nosotros ya estamos aquí, todos bailarán así Gozando, 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 gozando Y saltando, gozando, 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 gozando ¡Here we go! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¿Tú le estás gozando? ¡Mueve, mueve! ¡Vamos a reventarlo! ¡Cheque, cheque! ¡Dámelo! Que quiero hacerte mía hasta el amanecer Fuego al fuego, enciende el cuerpo y haz lo que vamos a hacer Baila conmigo, viente conmigo, ando conmigo, juega conmigo Y no pares si esto quieres para mi mujer Los papulos, los mamos, ya lo están bailando Lo que tú copiaste, lo estoy mejorando Los checkers irán biches aquí acompañando Mexican kingdom, skilling, matando Poco de mambo, poco de track No te lo esperaba, porque la novedad Pégale con todo, checa nuestro show ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, 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 mueve Muy bien!